Saludos Ceci y Vale, estamos aquí en la laguna de Azochiapa, Morelos, aquí en compañía de todos los chindos. Saludos Don Pancho, espero que esté usted bien, y a todos los amiguitos, a Lisbeth también. ¿El que sigue? Saludos a mis tíos y mis primas, están ahí en Estados Unidos, de parte de José. Estamos aquí en la laguna, viendo el volcán de Pucatépetl y el agua que ya se acabó, por la contaminación. Ok, Miguel. Saludos a mi tía, Vale, mis primos, tío, a mi papá, estamos aquí en la laguna de Azochiapa, viendo este paisaje. Hermoso. A la esposa. ¿Rafa? Sí. Saludos. Saludos a ti, a tu hija, 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 a tu hija. Juan, también te mando muchos saludos, y a tu esposa, y un abrazo a tu niña. Muy bien, amigos, pues ya recibieron los saludos, vamos a pasar para acá, para recorrer todo el paisaje. Allá está el volcán, Pucatépetl, ya se pueden parar. Mira cómo se ponen de pente al gato. Gracias. 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 Gracias.